Se van a reír con estos memes, ahorita les doy play Toma A ver No puede ser Si eres bueno por eso, vamos a ver Toma Vaya Mi perro cuando pide que me pase A ver que está Ah ya tiene que haber una patada Vamos a ver tu patada, la patada volada la vamos a ver A ver Jajaja 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 A ver Jajaja 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 Vale, chuta Halloween Oye, no Este es el pollito Toma ¿Y qué es? ¡Es esto! Mmm ¿Qué? No, pues Que lo ve en la web Ahí está la tonta Pues no se come ya Llevamos el café A ver Ya le dañé la figurita El pastor alemán Toma 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 Toma